Bueno amigos, en los últimos días tuvimos otros de esos grandes inventos de la prensa donde decían que Kaká prefería a Messi Messi o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo y por lo tanto, mientras hacía esos videos, se me ocurrió hacer este porque Kaká es uno de mis jugadores favoritos y más cuando era niño entonces, tristemente por sus lesiones, por culpa también de Mourinho no pudimos disfrutar, sobre todo los madridistas, lo mucho que quisiéramos a Kaká pero me parece que viene bien recordar la clase de jugador que era Kaká cuando estuvo en su máximo nivel antes de las lesiones y también de la poca continuidad que le dio Mourinho porque para mí era un jugador rescatable de hecho, aquí en el video pondré imágenes de aquel partido de Champions después de que Kaká regresara al Milan porque su meta era llegar al Mundial y tristemente, también tontamente e injustamente, no le terminaron por llamar pero en ese año le dio un baile al Barcelona lamentablemente ese Milan también estaba en ese proceso de declive y no era el mismo Milan que en el que él militaba antes pero como dato curioso, debo decir que el que más ha sufrido a Kaká de Cristiano Ronaldo y Messi, que es de lo que va a este video ha sido Messi, es el que más ha sufrido sin embargo, tenía que ser justo porque Kaká ganó su balón de oro para mí por tal vez uno de sus mejores partidos que fueron cuando él solito destruyó al Manchester United de CR7 en Champions regalándonos tres golazos uno en particular antológico que sea de los mejores goles que haya visto en mi vida y de los mejores goles en la historia de la Champions entonces, como les decía, pues Messi tuvo la suerte de no enfrentarse al Milan de Kaká antes de llegar al Real Madrid como sí lo hizo CR7 que él lo sufrió y bastante pero también, espero que si me equivoco me corrijan, creo que Brasil nunca perdió ningún partido contra Argentina estando Kaká y menos contra la Argentina de Messi pero bueno, ahora sí, sin más les dejo a Kaká destruyendo y humillando a Messi y CR7 en sus respectivos equipos y selecciones La La MTH La MTH La MTH La MTH La MTH La MTH Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.